Novena en honor a San Buenaventura, séptimo día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración para todos los días. Amén. 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 y compasivo. Te doy gracias por todos los favores recibidos y te suplico me llenes de conmiseración para con los prójimos y me concedas la dicha de ser bienaventurado con los misericordiosos. Amén. Pídase al Santo la gracia que se desee. Rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final para todos los días. Oh serafín humano, antorcha luminosa, glorioso ventura, etna sagrado del divino amor que inflamas las voluntades con tus luces y ejemplos. Oye los ruegos de tus devotos y atiende a mis necesidades y las de la iglesia. Ruega al Padre que nos haga humildes, obedientes y castos, caritativos con todos, amantes de la pasión de Jesús, para que su memoria nos mueva a obrar en un todo conforme a su divina voluntad y alcancemos las felicidades de la gloria eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor.